Hola Roca, gracias por unirte a mí, ¿quieres ser mi amiga? Vamos a jugar a las escondidas Gracias por unirte a mí, ¿quieres ser mi amiga? Perro estúpido ¡Jeep! ¡Señor Lobo! Gracias por encontrarme, siempre he sido el buscador ¡Usted es súper grande y cool! No hay problema cachorrito, qué bueno que te encontré ¿Podemos ser amigos? Claro, ¿por qué no? ¡El mejor día! Después, en el gato con botas, el último deseo ¡Hola! Esa cosa es real, o he tomado mucha leche ¡Alguien morirá! ¡De risa! ¡Ja ja ja ja! Gracias por ver el video amigos Como dije en la encuesta, desde ahora no nos vamos a dedicar de lleno a los fan-dubs Sobre todo de cómics o animaciones Principalmente de terror Déjenme aquí en los comentarios su sugerencia si quieren que narra alguna otra historia También recuerden apoyarme con un like, una suscripción y por favor Si pueden tanito ayudarme con compartir el video, se los agradecería mucho Si quieren ser saludados, ya saben, déjenlo aquí en los comentarios y yo les diré qué hacer Y ahora sí, y sin más que decir Yo soy el Conde de la Luna Roja Y les deseo Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!